Y ahora saludando a mi compa César Pillejón Conplaciendo al ejecutor para el presente Dice, de los temas viejitos Si se disgustan ya es tarde Y al decirse un cochinero Así es que vayan bebiendo Como salen del enredo Si las tenían sentenciada Y yo nomás soy mandadero Y díganme pintolero Y díganme matón Cumplo la orden del jefe Que soy fiel a ese viejón Él manda y dice lo que hace Y yo pego el levantón Al perrón y quemándole los hijos Se le quita a los hueveros El chueco del pie izquierdo Así no nací ni lo heredo Más de 23 balanzos Le han pegado en el cuerpo Sigo la orden del jefe Secuestro, mato y entierro En San Luis, río Colorado Melando bebiendo al hilo Y después brinque a nogal Aja por ser su sigilo Y siempre monitoreando Y cazando al enemigo No me cozo al primer gol Me han correpiado los años Desconfía hasta de mis hombros Hasta ya le he balaseado Un plomo y una cuchara Y con mi rifle en la mano Mi rostro no es amigable Y mucho menos mi pedo Empecerado del diario Así es la vida que llevo Yo sé que me andan buscando Pero no les tengo miedo Me llevo varios enfrente Antes de morir primero Y ahora le quedamos De los corridos viejitos Pero perrones Pero continuamos con más de los temas